Buenas, aquí traigo este juego de Nintendo NES La versión americana, por lo que yo creo que es el año 86 y es la base de los que este zarán y en él, pues, es un sub-up donde somos lo primero que tenemos el estilo de Star Force y se pasa en el dinero que lo vamos a hacer uno parece una copia de otros En este caso, creo que hayas caído en el otro ¡Gracias! 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 ¡Vamos, llega mi avalye! ¡Tes la estructura casi los romanía! bueno aquí está este cortito pero seguro que a los amantes de este género así que os aconsejo que lo probéis, lo disfrutéis y un saludo